Ubicados en el mismo lugar como todos los años y ofertando sus productos, así se encuentran los vendedores de pólvoras en esta ciudad, con grandes expectativas en cuanto a las ventas, las que esperan mejorar en los próximos días. Tenemos la expectativa que siempre vamos a vender, como el otro año. El otro año se creía que no se iba a vender y se vendió. Ya estamos iniciando con la venta de los juegos pirotécnicos, la venta de pólvora, que es lo más concurrente ahorita para esta fecha, la verdad, como es que se celebran muchas cosas, como la gritería, la purísima, la fiesta de fin de año. Bueno, siempre esperaba a la población de Matagalpa y a su municipio que vengan a hacer acto de presencia y que a todos nos vaya bien en las ventas. Para este año se registra un incremento en los precios de la pólvora, así como algunas restricciones en la venta de los productos. Sí, hay una pequeña alza en todos los productos ya, con toda la situación del COVID, hay una pequeña, pero ahí la arreglamos al cliente para que pueda ir feliz con los precios. Y está el mortero, la matazuera siempre. Sí, la principal es la triquitraca, que es la que más lleva a la población. Triquitraca, cachimplines, arbolitos, todos han sufrido un poco de precio. El Benemérito Cuerpo de Bomberos está en constante supervisión en estos puestos de pólvora para el 6, 7 y hasta los primeros días de enero. Será más activa contando con una técnica contra incendios. Esto con el objetivo de dar seguridad y que no vaya a pasar algún accidente y para estar más seguro, pues vamos a tener una técnica contra incendios con su dotación, tanto de la DGB como con nosotros con Bomberos Unificados desde el punto de vista operativo, ¿verdad? Entonces para prever, ¿verdad? Los comerciantes de pólvora en esta ciudad de Matagalpa cuentan con todos los requisitos necesarios para ofertar sus productos durante esta temporada. Este fue un informe de Sandra Martínez, Voz TV.